¿Está muy ridículo? Oye, ¿sabes, señor? Hay un quequeño que hay que agreguerse o yo, ¿qué? ¿Quién se me olvidó? Que es que agreguerse o yo, señor. Dios que es que... Ah, sí, yo sé que usted es la estrella, pues, bueno. Ya, ¿qué es lo que se acaba de agreguer? Voy a decir, ¡miga! El que digo que va a dar un quecajito. ¿No me va a agreguerse? Sí, tiene razón, la gente me va a mirar más a mí. Pero no importa, puro puro, mire, me cambio. Vengo al tiro. Le voy a dejar aquí a... Yo voy a ensayar con esta. Ensaya, ok. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Pero así se visten en Estados Unidos los representantes. Ay, no, es que... Es que se ríe tanto, bro. En vez de estar ensayando, está perdiendo el tiempo. ¿Qué pasa? Me duele la hueca. ¿Me veo bien? Ay, cuchara. ¿Cómo? ¡Cartes! Si seguís por ahí, ya vengan inmediatamente lo que te necesito hablar por ustedes. Como que si no se escuchara. Como que si no se escuchara. Con los doles... 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 ¿Y qué hace usted así con esa peluca? No, 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 no. Con los doles... No, usted no le digo. No, no, no. Es que sabe que un guruguru estábamos... Es para el frío y estábamos jugando. No es que ya llegamos acá, que aquí... Mire, me quise jugar, porque el tema lo quiero desarrollar con usted, además. Hay cosas importantes. ¿Qué juego que leo un gan que dice, tío? Sí, sí, que no. Es que aquí hay que agregué... ¿Qué juego que leo? ¿Qué juego que leo? ¿Qué juego que leo? ¡Qué buena idea, tío! Así está desordenado. Ya vaya y ordene. Perfecto, me encanta. Me encanta. ¿Qué dice, tío? Oye, Keko, no puede. No, si no le cuento nada. ¿Qué, Keko? No le cuento nada. ¿Quiere ser? Mire, eh... Guruguru, vaya y ordene bien nomás usted. ¿Qué, qué, yo? Oye, ¿qué, qué? Doctor, tranquilo. Quiero hablar con usted. Y qué bueno que haya venido usted solito, ¿sabes? Que le voy a hacer una cosa. Fíjese que por la experiencia que me da la edad, no me diga nada, por favor. Ninguna broma al respecto a viejito. No, no, le dije que no le dijera nada al respecto, pero por esa experiencia que yo le hablo... Sí. No sé por qué se me metió en la cabeza de que ustedes dos están tramando algo y no me diga que no. ¿A quién se refieren ustedes dos? A usted y a Guruguru. Que estamos tramando algo. Sí, algo están tramando. Tanto rato allá, ya, y que no me han dicho absolutamente nada. ¿Sabes, profesor Rosa? Mire, yo voy a decir la verdad, pero es que resulta que yo tengo un contrato de lealtad con Guruguru y no le puedo contar absolutamente nada. Típico. Ahora, si usted me citara una reunión, ahí me vería obligado a contarle. Pero no es el caso, ¿eh? Ah, sí, sí, yo le cito a una reunión, ¿usted me cuenta todo? En ese caso, sí, pero ante la lealtad, a Guruguru. Si no estoy en reunión, no puedo contar nada, profesor. Inmediatamente le cito a una reunión. ¿Usted me va a citar a una reunión? Sí, inmediatamente. Pero me viene de sorpresa, sí, me cita a la reunión. Yo voy a parar aquí. ¿Usted cree que yo estoy para jugar? Don Carter, quiero hablar con usted. ¿Sobre qué sería, profesor? ¿Puede pasar una reunión aquí los dos? Ah, una reunión, ¿y para qué será, profesor? Ya me puse nervioso. Mire, póngase aquí, usted ya está en una reunión y cuéntenme inmediatamente de qué se trata todo esto. Profesor Rosa, no sabe, no sabe el peso de encima que me saca. Porque mire, en el diario salió que en Estados Unidos, escuche bien, ¿ah? Van a ser un zoológico solamente con el animalito. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Conocido. Y es mi oportunidad de viajar, profesor, ya que usted no me lleva. Ahí puede ir. Sí, lo sé, usted me está escuchando y yo le acabo de contar a los niños. Es una muy buena noticia. ¿Van a ir a los animalitos extraños? Eso se trata. Claro, y lo más importante, profesor Rosa, que va el animalito más su representante. Sí, así lo dice el diario, así es. Sí, sí, pues. Y yo mandé, profesor Rosa, aquí, mire, ¿qué dice ahí? Representante, yo soy representante de Buru Buru, por si acaso, ¿ah? Me adelanté y mandé un video con lo mejor de Buru Buru. Ya, empezamos con problemas, don Cate. ¿Y por qué, profesor Rosa? ¿Qué les costaba a ustedes dos haberme contado a mí esto con anterioridad? Yo haber revisado esa película. Quizás que mandaron a Estados Unidos. No, pero Buru Buru es un animalito desconocido. Sí. O poco conocido. Sí, está bien, está bien. ¿Qué mandó? Bueno, mire, yo le voy a mostrar, pero ¿estamos en reunión todavía? Sí, güey. Ahí sí, si estamos en reunión, mire. Aquí, mire, mire la maravilla. ¿Pero no me dice que la envió? Sí, la envié, pero esto es una copia, pues. Y tengo tres copias más. Esto es para Berlín, Madrid. Por si algún día se les ocurre allá, pues. La cosa es viajar, profesor. Vea. Por favor, me da miedo. No, vea, no vea. Nombre, Gurú Gurú. Descripción. Es una ave emplumada de gran tamaño. Ejemplar único de Chico. Y perteneciente a una especie no conocida, ni registrada en el mundo científico. De buen carácter y con habilidades en distintas áreas que lo relacionan directamente con la conducta humana. Tiene un aspecto simpático y dinámico. Responde a las exigencias del medio en forma creativa y fantasiosa. Se esfuerza por lograr lo que se propone, aunque es un ave no voladora. La evolución de su desconocida especie lo ha dotado de gran fineza y precisión en movimientos que expresa en el baile y en un sinfín de otras actividades. Es inquieto y curioso, decidido y muchas veces audaz. Su disposición al conocimiento lo lleva a descubrir, crear y participar en situaciones insólitas y muchas veces ridículas que lo dejan sin plumas. Su dieta es amplia y goza de excelente apetito. Pero ¿cómo se le ocurre mandar una cosa así? ¿Cómo que una cosa así? ¿Guru, Guru queda como rey aquí, profesor? ¿Cree usted que va a quedar como moja? ¿Qué usted estábamos hablando, Guru, Guru? ¿Qué usted estábamos hablando, Guru? Está contento. ¿Cree, Guru, Guru, Guru? Sí, hágame la pregunta. ¿Qué, Guru, Guru, qué? ¿Qué? ¿Y yo qué? Yo digo, Guru, 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 ¿qué? ¿Qué le diría yo si usted me dice que va a Estados Unidos? ¿Sabe lo que le diría? Que lo sé todo, porque un cárter me lo acaba de contar. Pareciera ser que me escucharon las noticias que yo le estaba contando a los niños. Así que, ¿a qué pretende ir a Estados Unidos? ¿Es Guru? Sí, pues, es Guru, Guru, Guru. Digo que una de ñac. ¿Qué quiere una caquillera musculana en el cajón? No, señor Flanquete. ¡Cá! ¡Cá! No, si no se me cayó nada, Guru. ¿Qué, señor? Es que me había obligado a contarlo porque me citó a una reunión. ¿Ah, qué? Además, como su representante, Guru, Guru, el profesor Rosa tiene que saber para que usted autorice el viaje. Sí, pero yo también le quiero hacer una pregunta. Venga para acá. Venga para acá, mire. Guru, ¿me puede decir usted una cosa? ¿Qué le asegura a usted, Guru, Guru? Usted a lo mejor va a ser el elegido, el ganador, supuestamente, de esta invitación, de esto que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿La idea es buena? ¡Uh, bueno, bueno, bueno! Un zoológico, ¿cierto? Para la niña. ¿Y qué le asegura a usted? ¡Ah, señor! ¿Qué va a ganar? Señor, ¿qué va con el quique táctico, por favor? Le pregunto a todos ustedes, me mandan de representante. Pero es que yo soy representante de cualquier cosa, pero ¿quién le va a ganar a Guru, Guru? ¿Quién? ¿Existe algún animalito más desconocido en el mundo que Guru, Guru? Ah, sí, claro que sí. Además, inteligente, buen bailarín. Señor, sí, 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 existe. ¿Existe? ¿El quique? Existe. Si usted diga que era el quique, coscavo. Demuécharlo. Concuérelo. Claro, claro. Si usted tiene que llegar, y si caqueo, diga que sí. Dígame una cosa. ¿Usted conoce el saiga? ¿A quién? ¿El saiga? ¿Es una compañía de caquicuau? ¿El saiga? ¿Es un remedio? ¿Conocen el saiga, niña? ¿Es un caquicuau? El saiga no lo conoce. El saiga que... Para que vea usted. Y esto es un eslabón importante entre medio de dos animalitos. El saiga es otro animalito que viene en Rusia. Y ustedes me dicen, este, seguramente, a la larga, le voy a decir una cosa, a la larga, seguramente este animalito va a estar ya en el zoológico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se están recombinando y juntando, ¿cierto? Y uniendo animales desconocidos. El saiga es uno de los primeros que yo creo que va a estar. ¿Y usted ya no lo conoce? A ver. Sí. A ver. Qué bien. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Este es un saiga, un animal de apariencia bastante extraña. Solamente vive en las estepas de Rusia. Se cree que son un antiguo eslabón entre las cabras y los antílopes. Evolucionaron en aislamiento en los últimos 20 millones de años. Han desarrollado unas características únicas para resistir en un duro clima. Gracias a sus pesadas pestañas, mantienen fuera de sus ojos el polvo que arrastra constantemente el viento. Tienen una particular nariz, larga y echada hacia abajo, forrada con una gruesa membrana mucosa, la cual humedece el aire antes que llegue a los pulmones. No se trata de eso, no se trata ni de feo, ni de grande, ni de chico, ni de gorda. Ni de flaco. Se trata de que sean animales desconocidos, tan bien como lo dice la prensa. Usted no quiere que yo le haya. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué, qué? Vean este, que también es poco conocido y que les aseguro que también va a estar integrado en ese zoológico. El Ocapi. ¿El qué? Se lo conoce, se le cuenta. El Ocapi, miren, nuevamente preguntan a los que están en la casa. Niño, ¿el Ocapi lo conoce? ¿Ocapi o qué? Papi, mami, ¿el Ocapi lo conoce? Yo creo que eso es una semilla. Abuelito, los abuelitos que están allá, toda la familia, el Ocapi lo conoce. Se da cuenta como ya toda la familia. Aquí tenemos a otro animalito desconocido, el Ocapi o jirafa selvática. Este poco visto ejemplar se ha convertido en un descubrimiento muy importante del siglo pasado en lo que se refiere a animales grandes. Se alimenta solamente de hojas en los claros del bosque. Su largo cuello y lengua le dan al Ocapi un alcance de unos 2 metros 70 centímetros, la mitad de la de un elefante. Cuando alcanza las hojas, también tira de la rama completa para dejar al alcance el alimento. Este es el Ocapi. No se olviden. ¿Ves? Ocapi. Maravilloso un animalito. Pero no tiene plumas como o grudo. ¿Es conocido de la motivación? ¿Qué? Es conocido, ¿qué hago? Sí, es desconocido. Es como una jirafa chica, ¿me entiendes? Sí. Bueno, sí. Se le llama como una jirafa chica. Ya, ya, ya. Oco, oco. Oye, no es buen moco como yo. No oigan, no cancan, no es quien que... ¿Quién que es cojo? Y no es escudioco como yo. Estudioso, eso ya le está exagerando la nota, o grudo. Por favor, no vayan a ver si nada. Una ficha de las características de Goro Goro. Porque si llenan una ficha y en la parte de estudio... Ay, ay, ay. No hay más. Ya acabamos. Ya acabamos. Pero igual, Goro Goro, hasta el minuto usted va apunteando. No quiero agregar más, quiero que vean el Agushy. Agushy, Goro, el coqui que cae de la gom. Agushy, 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 Gushy, Gushy. No, bueno, bueno. ¿Qué no es? Agushy se llama a este animalito que quiero que vean. Pero si yo le estoy demostrando que... ¿Otro animalito que puede estar ahí en... Lógico, animalitos poco conocidos. Llamémosle incluso si quiere, no quiero exagerar. No. Desconocidos. Oiga, señor, señor... Agushy o Agushy. Vean. Agushy. Bueno, no sé. Agushy. Harta competencia, Agushy. El Agushy se moviliza por la selva utilizando una glándula especial para marcar su camino. Con un movimiento que apenas se nota, deja un mensaje invisible que lo guiará posteriormente al alimento que antes había encontrado. Se come muchas semillas y también guarda otras bajo tierra para sobrevivir cuando sea difícil encontrar alimento. Cuando regresa a desenterrar algunas semillas, muchas de ellas ya han empezado su proceso de crecimiento. Esto permite además hacer crecer nuevos árboles. Lo que también dice es que están perdidos. Porque este viene inteligente, ¿ah? Qué, 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 qué. ¿No lo encuentra inteligente? Sí, qué, 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 qué. Es que yo digo. ¿Qué es que yo digo que? ¿Qué es que yo digo que? Eso es cierto. Tiene que marcar el camino para no perderse. Pero eso es un grado de inteligencia. ¿Qué dicen que, en Oya? ¿Qué dicen que? Especina de memoria. ¿Qué es que yo digo? También es cierto, se va todos los días al colegio y nunca se pierde, no tiene que marcar el camino. Por lo tanto, usted es mejor... Si bien es cierto, se acuerda del camino, lo que se le olvida siempre es darme el vuelto. ¿Me doy la plata para la micro? Y nunca me dan el vuelto. Entonces, se acuerda el camino y me dan el vuelto para él. Los horarios pagan 100 pesos y usted le da 90. No, perdóneme, ¿cómo me dice una cosa así? ¿Cómo le importa? Le voy a decir una cosa. Ha llegado el momento que tengo que ser bien franco con usted. Hay animales que incluso al tan solo mencionar su nombre ya indica un desconocimiento, pero total. Hasta cuesta a veces pronunciar los nombres porque los científicos le colocan los nombres extraños. ¿Hay más animalitos desconocidos todavía? Escúchelo bien. Da siuro de cola moteada. Mire, si hasta me cuesta decirlo. Da siuro de cola moteada. 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 No lo conocen, ¿eh? No lo conocen, ¿no? Esos nombres me dicen que los inventa usted, profesor, para que no son novia. Alguien podría pensar eso, pero la verdad es que yo jamás voy a mentir ni menos delante de los niños. Hay una confiabilidad en esto y se los voy a demostrar. A ver, es un animalito. Y ustedes lo van a conocer ahora. Quizás forme parte también de ese zoologio extraño de animales desconocidos. Da siuro de cola moteada. Aquí tenemos a otro desconocido. El da siuro de cola moteada. Acostumbra a cazar en la copa de los árboles. Desde lo alto acecha a su presa. Se alimenta de roedores y pájaros. Este es otro de los animales poco conocidos. ¡Ve, ve! ¡No se puede, pero bueno! ¡Déjeme a mí! ¿Por qué? ¡Pero eso rosa! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! 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 Sí, sí, sí. Como representante de Bueno Bueno Bueno, tengo que decirle, profesor Rosa, que usted se picó. Usted lo único que ha hecho es mostrarnos animales raros, extraños, que nadie los conoce, para que nosotros, ninguno de los dos viajemos a Estados Unidos. Si usted no me lleva los viajes, ¿por qué no me deja viajar con él? ¡Aprote! ¡Aprote! ¿Y usted cree que este pajarito no tiene sensibilidad, no sufre con todo lo que ha mostrado usted? ¡Mire, yo creo que esto es un show montado! ¡No, señor! Pero es que dígame una cosa, por don Castro. Si ahí en la prensa dice que son animales desconocidos, ¿qué tengo que mostrarle yo? ¿Conocidos? No, pero ¿te cree que va a haber un gaseuro ahí? ¿Aquí tengo un gaseuro? ¿Aun gaseuro? ¿Aquí? Se voy a regalar a usted. ¿Sabe por qué lebro de esta rata? Es que se encanque en un cuegue de chileñi en un kiko que caga con que se caga con quien yo. Sí. No, no se presta para... Menos animales desconocidos, porque nadie conoce... No. Para que usted, si es que llegan a viajar a Estados Unidos, usted también llegue con fundamento. Y diga, o que ustedes sí conocen animales. Pero yo soy representante de Goro Goro. ¡Muere Gajú! ¿El gaseuro no ha hablado conmigo? Aquí está. ¿Usted qué quiere decir? ¿El gaseuro? ¡Muere! Miren, miren. Nadie se va a dar cuenta de dónde está aquí. ¿Cómo todos van a pensar que está detrás de la roca? Hay personas que pueden estar pensando... Yo lo acabo de ver, se lo mostré, ¿no está ahí? Ah, no está. Y ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. ¿Dentrada de él? ¡No! ¡No! Otro va a decir aquí. Aquí, aquí. ¡No! Y mire dónde está. Esto, esto, esto lo puede llevar, ¿verdad? No, 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 no. ¿A Estados Unidos? Miren, miren, los arbolitos, los troncos, los árboles... Entonces ahí está el que recibe. ¿Cómo quiere que lleve a Estados Unidos algo escaneado, profesor? Tiene que ser algo dibujado, ¿cierto? ¡Ay, esto que está aquí, que no está dibujado! ¡Eso lo puedo llevar! Ahí está bonito, creativo. Pero esto, no, 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 no. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién, qué, qué, qué mejor quincan? ¿Eh? ¿Quién es más bonito? ¿Quién es más bonito? En realidad, ve a este animalito y mire a Goroguro. ¿Qué? No hay dónde perderse, ¿ah? No hay dónde perderse. ¿Quién tiene? Usted me dice que yo estoy picado, yo no estoy picado. Yo no quiero hacer para que usted estén conciencia. ¿Quién es la buena? No, yo no pretendo de que usted... No, no, nadie vaya a pensar que yo no quiero que vaya ni nada. No quiero que ustedes tengan conciencia de que hay otros animalitos de los cuales ustedes van a participar y van a competir. ¿Quién? Por ejemplo, vean, este es el último que les quiero mostrar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? El Agutí. ¿O con A? ¿Cuánto? Agutí. No, usted no lo conoce. ¿Qué llama Agusquillo? No, no, se llama Agustín, se llama Agutí. ¿Boutique? Agutí. Agutí. El Agutí es una criatura tímida y cautelosa, porque en estas selvas existen muchos depredadores. Con sus tres kilos, podría ser una excelente comida para muchos de ellos. Una gran semilla ha caído desde lo alto. El Agutí de inmediato se acerca y le saca la capa exterior. Delicadamente pela la parte dura, como madera. A pesar de sus afilados dientes, este roedor demora 20 minutos para llegar a su interior, donde un banquete de unas 18 semillas le están esperando. Este trabajo se le hace fácil, porque sus dientes son extremadamente afilados y resistentes. Cuando llega al interior, se come la primera semilla, y las otras las almacenará para los tiempos de escasez. ¿Qué dijo? Bueno, uno sabe que yo me estoy poniendo nervioso. Vamos a perder el viaje, gurú. Pero si todos los animalitos que ha mostrado el profesor Rosa son buenos. ¿Usted quiere que... Baila, guión. ¿Usted quiere que... ¿Qué? ¿Qué es que... Sí, tengo fe, pero usted, gurú, gurú, pero ¿se fijó este animalito cómo lo hace? ¿Quién? Partió un coco de esos durísimos. ¿Qué dijo? Y usted no tiene ni dientes, gurú, gurú, vamos a hacer el ridículo allá. ¿Qué yo? ¿Usted no confía ni? Ah, ¿qué es que yo? Confío hasta por ahí, pero ¿y qué? ¡Eso, señor! ¿Usted quiere que... Diga, ¿qué es que? Si tengo fe y quiero viajar, gurú, gurú, pero... ¿Qué va a hacer? Sí. Yo le voy a ver un caca, amigo. No bote la uva. ¿Qué es que es que? Eso es un coco. ¿Usted no tiene dientes, gurú, gurú? ¿Cómo lo va a hacer? Señor, vamos a ocupar una técnica milenaria, señor. ¿Lo va a partir? Una técnica milenaria. Una técnica milenaria, señor. Es ubicar un... Si parte eso así es fenomenal, ¿ah? Es que me va, Juan. Es que me va, Juan. ¡Ja! Pero uno se partió, pues, gurú, gurú. Y mi mano, señor. Se da cuenta, güey. Yo sé que le duele la manito, pero... ¿sabe qué, gurú, gurú? Tiene que... Tiene que reconocer que el animalito ese es mejor. Es mejor. Es cuestión de escáculo, ¿me entiendes? ¿Qué qué? Cuestión de escáculo. ¿Y qué hacen? Y voy a quedar un combo, señor. Pero si ya... ¡Mire, con ese combo! Venga, cuidado. No, ya, ya. Yo voy a cerrar aquí, que no venga el polvo. ¡No, ya, ya! Venga, gurú, gurú, gurú. ¿Qué es? ¡Fuerna, fuerna! Espera, gurú, gurú, pero mire. Mire, como dejó esto. ¡Uy! ¿Cómo es? ¡Pero no importa, gurú, gurú! ¡Vamos a viajar! ¡Vamos a viajar! ¡Es el único pajarito que parte un coco con un combo! ¡Y no dice coco a coco, señor! ¡Y el agutino lo hace! ¿Con las coas, qué? ¡Uy! ¿Esto sabe qué? ¡Dijémoslo a cualquier pozo! ¡Venga, gurú, gurú, gurú! ¡Venga, gurú, gurú! ¡Un coco a combo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gurú! ¿Qué? Vamos ahora a... ¡Repasemos inglés! ¡Repasemos inglés! ¡Guay, gurú, gurú! ¿Qué? ¡Guay, gurú, gurú! No sé qué me está diciendo, gurú, gurú. ¿Usted quedó de enseñar mi inglés? ¿Con qué? ¿Dónde vive Ken? ¿Qué vemos, cabrón? ¿De inglés no tienen idea? ¿Pero tienen unas ganas de viajar? Hagamos una pausa y ya volvemos. ¡Espérennos! ¡Frutando y aprendiendo entre amigos y en familia, junto al mundo del profesor Rosa! ¡Listo, gurú, gurú! ¡Mire! ¿Qué? ¡No, Natu tiene cabecito en el auxilio! ¿Sí? ¿Debería auxilio? Sí, porque... ¡Pues juegue! Sí, pero pertenezco a primero auxilio del correo, gurú, gurú. Oye, ya le puse el chicle ahí y el elástico de acá. ¡Tirante! Ya. ¿Usted cree que va a resultar? ¿Y qué? ¿Con el verde? ¿Con aquí? Sí, con el verde, con el verde, el rojo con el rojo. Ya. Está todo listo. Ya, gurú, gurú. ¡Listo! Listo. Esto ya no sirve en reparación. ¡Fuera! ¿Qué con el canjá? Sí, gurú, gurú, si yo lo llevo a su pieza, ¿eh? No se preocupe. No, chico, pero aquí voy a hacer joven o cacón. Derechito aquí. Yo mismo lo voy a acostar en su pieza. ¡Claro, sí, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Afírmese! ¿Qué pasó? ¡Pérense, espérense! ¡Afírmese! ¡Listo! ¡Uh! ¡No fuimos! ¡Ya! 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 ¡Y ya! ¿Hasta cuánto tengo que aguantar este tipo de cosas? ¿Quién me puede dar una explicación de que se trata esto? No me diga nada. No me diga nada. Y le haga la pregunta y no me diga ninguna. ¿Y cómo quiere que le diga nada? ¡Mire! Cuidado, gurú. ¿Qué está haciendo, gurú, gurú? La apuesta que está jugando. No, gurú. Y de esta manera no van a llamar la atención a nadie. No. A nadie. ¿Qué? No es la mejor manera de querer llegar a Estados Unidos a eso, a eso que quieren ir. Es que no es por eso, gurú, gurú, gurú. ¡Ay, gurú, gurú, mire! ¿Qué es que digo eso? Ay, gurú, gurú. No, es que yo... Parece así, gurú, gurú. Es que yo lo vendé. Es que con los nervios, profesor Rosa, se me lo pidió. Oye, ¿qué es que le hacía un agujillo? Mire, mire, mire. Oiga, coge, gurú. No me diga nada, le dije. No me diga nada. Coge, coge, coge. Mire, no es que se disfrace, ni es que juegue, ni es que quiera demostrar que tienen otro tipo de actividad. Ese no es la manera. Lo decía claramente la prensa. ¿Tenía todo el material en el suelo? ¿Cabe? ¿No va a estar en el suelo? ¿Cabe? ¿Cabe? ¿Que yo? Cada quien cae. ¿Con qué no me ha llegado, coge, gurú? ¿Por qué no lo he llamado? ¿Por qué no me ha llegado? ¿Todo por favor? Imagínese que lo llamo. Oiga, señor. ¿Llegaron solos? Señor, tan bueno, porque estoy aquí, ¿ah? Sí. O... O que acabó de hacer ya. Se me acabó el material que no he hecho, el material que tenía recopilado ahí, ahora está en el suelo. ¿Y de qué lo qué? Y es que le quería demostrar a usted un montón de otros animales que también presentan casos curiosos, anecdóticos, relevantes, raros, desconocidos, que es la palabra más importante. Ah, usted va a seguir con eso. ¿Pero es lógico si yo me preparé para qué? ¿Para que usted tuviera mayores referencias? Sí, profesor, pero... Oye, ¿sabes qué? ¿Qué parece así? ¿Por qué no lo ayudo a que se saque todo eso? ¿Le sacó esto, gurú, gurú? Ando descansadito así, mire la tontera. Hace cada cosa, gurú. A ver, acuéstese. Acuéstese. Ahí. A usted después lo voy a llevar a una reunión, ¿eh? Ayúdenme, tío, profesor, porque no lo digo. La dijeron aquí, pues. Mire. 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Sacándole esto, profesor? Pero qué tontera más grande. ¿Cómo se lo va a sacar así? Pero es que no puede estar casi todo el rato, profesor. Voy a buscar el material. ¿Con qué material? ¿De qué va a hablar usted? A ver, cuéntenos. Sí, sí, cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Con usted, bien difícil. Listo. Voy a decir una cosa. A ver, a usted que le gusta jugar tanto. Y a adultos grandes, responsables, sobre todo, se lo digo a usted. Jugando a una tonterita va a poder... Vayan con la herramienta simple, con lo normal. ¿Qué me dirían ustedes si en ese, eso es lógico, llevan chancho? ¡Chancho, chancho, chancho! ¡Pero todo el mundo conoce a los chanchos! Ahí sí que gana Guruguru, lejos. ¿Cómo se dio? Oye, que me va a perdonar. Yo como representante no permitiría que Guruguru ahí... ...este al lado de un chancho. ¿Sí? ¡Chancho! ¿Qué es lo que se ha pasado con un chancho? ¡Claro! Ah, ¿usted cree que hay chanchos porque los que conocen ustedes? Sí, profesor, pero... ¿Usted conoce el Bavirusa? ¿A qué? ¿Bavirusa? Ah, sí, llegó... ...es un cojijón nuevo. ¿Un profesor nuevo de qué? Juan Gavirusa. Juan Bavirusa. ¿Sí? Véan el Bavirusa, van a ver ustedes que este es un tipo de chancho... ...que no es tan conocido como el que creen ustedes. Y por lo tanto es digno de estar también en un zoológico de animales desconocidos. ¿Bavirusa? Sí, vean. Este debe ser un chancho vasco por el apellido. A ver. Ya. En el bosque tropical de Indonesia vive la temida Bavirusa. Como la mayoría de los cerdos salvajes, a las Bavirusas les encanta revolcarse en el barro. Quizás para controlar sus parásitos o para enfriarse un poco. Esta hembra y su pequeño han sido sorprendidos por un gran macho de extraña apariencia. Los machos desarrollados pueden pesar hasta 80 kilos. Los colmillos les salen a través del hocico y luego se arquean hacia atrás. Y si viven lo suficiente, los colmillos pueden crecer tanto que pueden penetrarles el cráneo. Los colmillos son en realidad dientes caninos adaptados. Un par crece saliendo desde el techo de la boca del cerdo. Estos dientes se rompen fácilmente y no son muy útiles cuando pelean. Dime la opinión. Bien interesante. Dime la opinión los juguetones. No, bien interesante el chanchito. Ah, interesante, ¿no? Bavirusa, dijo. Sí, no es conocido. ¿Se fijó en los colmillos? Sí. ¿Qué piensa que podría haber un chancho de esa naturaleza? ¿Es digno de que estén en el zoológico? Sí, qué guión. Puede ir. Perdóneme. Es un caco de gado. Es como más, ¿me entiendes? No. Claro, señor. Es como más, ¿qué es como más? ¿Y el chancho barbado? ¿Y el chancho salvaje europeo? ¿Quién lo conoce? A lo mejor, incluso... Son dos distintos. Y le voy a decir una cosa. ¿Y el chancho 6? ¿Alguna? El chancho 6. ¿Qué tiene que ver el chancho 6? ¿Y el chancho en piedra? El chancho en piedra. ¿Está bien? ¿No quieres ver? Pero no vamos a pedir el chancho en piedra, profesor. Pero, hombre, no. El chancho aquí, el chanchito en piedra. Incluso, que hasta en España. El chancho en cerar. El chancho eléctrico. Así no van a ir a ninguna parte. No van a ir a ninguna parte. Sigan con los chanchos nomás. ¿Cómo es? Sigan con los chanchos. Digo, ¿es un coche? ¿Por qué no hace el chancho cañé? Mire, mire, culo, culo. ¿Por qué no hace aquí? Pues yo lo voy a ir a una reunión muy luego, muy luego. Y usted, el representante, lo voy a sentar, pero en primera fe de la reunión. Como dijo un gran estudioso, señor. Un gran estudioso de la vida salvaje. Un gran estudioso de la vida salvaje. ¿Quién es? Es un ecologista austro-húngaro. ¿Qué dijo, grue? ¿El ecologista austro-húngaro? Sí, señor. ¿Qué? ¿No conoce? No. Se llama El Coguín Agassin, una revista. Y se llama David Hackenherr. David Hackenherr. No, señor. No sé qué, chancho. ¿Y sabe lo que dice? ¿Y sabe lo que dice? Con el chancho, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué dijo con respecto a los chanchos? Dijo, ¿cuál sí me va a decir lo que es el chancho? Sí. ¿Y qué significaba eso? ¡Ah, chancho! ¿Eso dijo? Sí. Mire, culo, culo, ya no le creo nada con respecto a ese científico, pintor, escultor, arquitecto, malabarista, toni, payaso. Es que es un científico chancho, señor. Aquí, toma. ¿Vean esto? Ah, sí. ¿Qué tipo de chancho que perfectamente puede estar en el zoológico? ¡Ah, chancho! ¿Cómo usted pensaba que Guruguru no podía estar al lado de los chanchos? Si es que llegan a ir a Estados Unidos a presentarse, podría perfectamente estar al lado de un animal bastante desconocido. Barbado. En la jungla de Borneo se encuentra otro tipo de cerdo salvaje, el cerdo barbado. Ellos son únicos debido a sus extensas migraciones. Guiados por cerdos mayores, cientos de animales se encaminan juntos, viajando por este tipo de senderos. Durante el día se retiran a los matorrales. No se sabe si están buscando alimento, pero lo que sí es cierto es que ellos se convierten en comida. Y por esto han sido cazados durante miles de años. La cacería con lanzas no es en sí misma una amenaza para la población de estos cerdos. Pero en cambio, sí es más dañina para ellos el exterminio de los bosques. En este frío clima del bosque polaco, los cerdos salvajes europeos son muy similares a los que los antiguos hombres cazaron durante la última edad del hielo, hace más de 9.000 años. Los cerdos salvajes han estado presentes por millones de años, lo cual es una prueba de fortaleza y adaptación. Y alguien está riéndose además. Oiga, gurú, gurú, es cosa seria estos chanchitos, los dos pueden quedar clasificados. Pues, pues, por favor. ¿Quién es que el oco se ha llamado? Sí, claro. Oye, oco cojo, ¿sabes qué? Sí. ¿Qué es el chanchico de joven, el que oye? El chanchito de sobedrán. Sí, que el hijo de la mamá, el huevo. ¿Sin permiso de la mamá? Sí, se tomaron de la mamá, señor. Ay, se tomaron de la mamá. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se pusieron a la vaca. Se fueron a pasear. ¿Qué hago? ¿Están jugándonos? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Quién ahoga? Vino el lobo, señor. ¿Vino el lobo? ¿Les apareció? ¿Y sabe lo que dijo? ¿El chico? ¿Qué hizo? Se comió un guacuán. ¡Ah, qué gabón, señor! Se comió el chanchito de la mamá. ¿De dónde salió eso? ¿A dónde? ¿De dónde salió eso? Es una canción. Es una canción muy antigua que... Ah, pues, eso me parecía conocido. Es mi llego. Si se ponen a jugar usted... Yo no sé hasta qué punto se quieren viajar ustedes de bien de todo. ¿Qué escritor? ¿Un escritor que puede coger Jankige? ¿Cuál es el escritor de Jankige? ¡Gaby Jankige! ¡Ah, claro que le van a creer! Recién los niños le están diciendo que es científico y ahora es escritor. No, por ejemplo. Le voy a decir una cosa. Ustedes acaban de ver un chancho salvaje europeo. Le voy a mostrar un chancho salvaje del bosque. ¿Saben cuál es la gracia de esto? Que tampoco es conocido. Y es más, ¿saben con qué lo comparan? Con un jabalí. Pero no es un jabalí. Por lo tanto, estábamos hablando de chanchos que aparentemente la gente, y también Guruguro y Don Carter especialmente, pueden pensar... ¿Quién nos va a conocer un chancho? Pero es que hay diferentes tipos de chanchos dignos de estar entonces en el zoológico que pretende ir Guruguro. Que pretende ir... Que vamos a ganar. Esta es la primera vez que estos cerdos gigantes del bosque han sido filmados. Los machos completamente desarrollados tienen dos especies de berrugas gigantes, debajo de los ojos. Pueden llegar a pesar hasta 270 kilos. Su dieta es especialmente vegetariana. Los machos desarrollan unos enormes dientes caninos superiores. Los caninos inferiores se frotan contra los superiores y quedan limados con peligrosos filos. Se ven feroces, pero en realidad viven en círculos familiares muy pequeños. Las crías son cuidadas no solamente por la madre, sino que también por todas las hembras del grupo. El cerdo mayor está cerca, vigilando, con los ojos abiertos por si hay depredadores. Estos son los cerdos gigantes del bosque. ¿Ya? ¿Ahora? Pero con seriedad. Si van a hacer una observación, háganlo, pero hasta con sutileza les voy a pedir. ¿Con mi que deja? Yo, como representante de Berruguru, quiero una pequeña reunión con él. ¿Usted puede estar presente? ¿Puedo estar con reunión? De todos los chanchos que ha mostrado el profesor Rosa, tiene razón. Pueden ser ganadores, ¿ah? Sí, señor. Puedo acá y voy a decir más roja. ¿Señor? ¿Cabale con su cosa? Sí. Yo le voy a decir algo. ¿Qué voy a decir con los chanchos? ¿Con el caño? ¿Con el caño? ¿Con el caño? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué voy a hacer un pequeño de cada cosa, señor? ¿Qué reparo, burro? Los chanchos como de mundo, cada vez que quiero, no son queiquen. ¿Qué me dijo usted que no era la inteligencia? ¿Y qué digo, señor? Eso sí. ¿Qué son chanchos? O sea, con. ¿Cómo se llama? ¿Cosguir? Las personas que botan cosas al suelo, desperdicios... Ya, vi que es chancho. Eso dicen. Mire, yo le voy a decir las dos cosas. Primero que nada, que ese es un término mal utilizado. ¿Por qué? De una muy mala observación con respecto a la realidad de lo que ocurre con el chancho en la naturaleza. Si bien es cerdo, el chancho le dicen cerdo, puerco, porcito, cerdito, cochinito, marrano. Y lo que usted quiera, perfecto, son sinónimos. Pero el comportamiento del chancho jamás ha sido sucio. Es el hombre el que le da los desperdicios. El hombre lo hace vivir en las puerquerías que son mal hechas, que están mal constituidas para el animal. ¿Es chancho? No es sucio. El animal es muy limpio. ¿Qué? Es muy limpio. Es más, se da baños de agua y se da baños de barro. Y ha de pensar la gente, que si se da baños de barro, es un animal sucio, equivocado está. No, pues. El barro tiene seres minerales y tiene muchas cosas importantes que le hacen muy bien a la piel. Y el barro además le saca los parásitos. Y el barro además es un buen aseo para los animales. Por lo tanto, hay un equívoco. No hay que decirle al chancho así, respectivamente. Es un chancho. Ocupamos mal la palabra. Claro que sí. El chancho es muy limpio. Es un chancho. No, no, no. No chancho. Es un chancho que quede claro. Y lo otro. Es un chancho, no son inteligentes. A ese punto quería llegar. El que no son inteligentes sea comprobado. Es un chancho higiénico que coge inteligencia. Claro. No, bro. Bueno, es que el cerdo, el chancho es porcino que usted como le quiera llamar. No, pero estamos hablando del chancho comuna. El chancho chancho. Del chancho que... Aquí está. No la jamura. Ahí está. Ahí está. Quiero, quiero que lo vea bien. El chancho común y corriente. Con un grado de inteligencia. Evidentemente que hoy en día los científicos aparentemente también no se ponen muy bien de acuerdo. ¿Esto es instinto o esto es inteligencia? Yo quiero que lo vean y ustedes saquen sus conclusiones. Señor. Me lo preguntan a mí. Desde mi punto de vista, yo creo que hay un grado de inteligencia. ¿Qué es lo que hace el toque de mi alín? ¿Qué es lo que hago? Sí, digo. A poco chancho de chancho. ¿No queda chancho en el chancho? Ah, ¿sí? Después hablamos de eso, curu, curu, ya. Después hablamos de eso. A ver. Se lo comen todo en el desayuno. Luego de un poco de entrenamiento, este cerdo domesticado ha aprendido a colocar estas figuras sueltas en los espacios adecuados. Los psicólogos ocupan los mismos juegos para analizar la inteligencia de niños pequeños. Cuando lo hace bien, recibe un premio. Mientras más rápido aprende, más inteligente es. Este chanchito aprendió a manejar este juego en tres semanas. Una buena muestra que de los chanchos conocemos poco. ¿Qué? ¿Algún comentario ahora acerca de la inteligencia? Y como representante se lo voy a hacer delante a mi representado. Este es el chanchito más inteligente. Yo creo que el más inteligente de todos los animales. ¿Cómo se puede negar? ¿Cómo se puede negar? No se puede negar. Imagínese armar un juego. ¿Cómo que no se puede negar? ¿Qué? Y además aquí el chancho que tengo es extraordinario. ¿Qué es chancho? No, que aquí les va a gustar. Está bien que los peces lo hayan hecho gorditos, que no hay así, pero no son chanchos. Y eso no mató. Todo el tiempo me han puesto chanchos. Pero eso son dos peces. Mire, mire. Voy a tener este pez aquí en mi mano. Ya. Y voy a tomar este otro pez. Por favor ponga mucha atención también en la casa. Que esto le va a gustar. Ya. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a dar vuelta el pez. Voy a dar vuelta el otro pez. Y voy a unir los dos peces que estaban ahí. Y vamos a formar un chanchito. ¡Qué! ¡Voy a ver! No me digas, y aquí en la tortuga también tiene chancho. ¿Falta la mitad, pues? No, este no. Este lo voy a hacer así, ¿quién? Ya, perdón. Perdón, profesor, ¿el de arriba qué es lo que es? ¿Cómo que es lo que es? ¿Es un chancho igual que el de abajo? Igual, pues. Ah, son los dos chanchos. Sí, pues. Ya está bonito. Es que un chancho va a... Esto cuando usted quiera, usted lo lleva a correr. ¿Qué esto lo lleva a Estados Unidos? ¿Están Unidos? Allá, a lo mejor podemos meter dibujos. ¿Están golpeando? ¿Están golpeando? ¿Están golpeando? ¿Están golpeando? ¿Están golpeando? Vaya a atender usted, profesor. ¿Aquí no? Yo no sé. ¿Qué, qué, qué? ¿Ando está golpeando? ¿Y por qué golpean tanto al cálculo? ¿Y por qué lo van a abrir mejor? ¡Corre! ¡Mire, me deja el sol encerrado! ¡Ya voy! Voy a tener que ir yo nomás. Yo, yo. Claro. En vez de ello, voy a abrir la puerta. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Aquí vive el Gurguro y su representante? Adelante, pase. ¡Ah, sí! Pase. ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Este casa, ¿no? ¡Sí! Perdón, esto es cierto, pero perdón el de suerte que estamos, nosotros realizamos película. ¡Ah, sí! ¡Yes, yes! Guruguro, Guruguro, ni ser representante danzológico de Ohio, ¿eh? Guruguro, ser seleccionado por ser un caso muy especial, muy poco conocido. ¿Eh? ¡Yes! ¿Se seleccionado, Guruguro? ¡Yes, yes, yes! ¡Y el que tiene el de Estados Unidos! ¡Yes! ¡United States! ¡Ah! ¡Ah! ¡La foto del Guruguro! ¡Guruguro! ¡Esta foto de la tenía ahí! ¡Guruguro, guruguro! ¡Yes! ¡Yes! ¡Mister Carter! ¡Mister Carter! ¡Yes! ¡Oh, car! ¡Ah! 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 ¡Felicito! ¡Berber representante para firmar contrato! ¡Ah! ¡El contrato! ¿Usted viene del Sol? ¡De Ohio! ¡De Ohio! ¡Yes! 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 ¡Seleccionado! 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 ¡Perdona el desorden! ¡Eh! ¡Yo! ¡Docat! ¿What? ¡Docater! ¡Guru! ¡Eh! ¡Guruguru! ¡Docater! ¡Guru! ¡Señores de Estados Unidos! ¡Guru! ¡Guru! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Seleccionado! 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 ¡Mister Carter! ¡Mister Carter! ¡Mister Carter! ¡Mucho gusto de conocerlo! ¡Encantado! ¡Usted también habla inglés! ¡Encantado! ¡Yes! ¡Ah! ¡Yo querer que usted pasar ver Chow con Profesor Rosa! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Caban Chiriwey! ¡Caban Chiriwey! ¡Yo también! ¡Por aquí! ¡Yes! ¡Los tú! ¡Los tú! ¡Los tú! ¡Sí! ¡Abre de Césamo! ¡Por favor! ¡Sit down! ¡Otra parte de la casa! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Mister Carter! ¡Por aquí! ¡Señor Harper! ¡Aquí siente usted, señor Harper! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Asiento nomás! ¡Asiento! ¡Este profesor Rosa! ¡Sí, sí! ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡Oh, ya sí! ¡Venga, venga, venga! ¡A las pingas! ¡Atiéndale! ¡Se trata todo esto! ¡Mister Carter! ¡Mire como alta! ¡Me está dejando en vergüenza! ¡No vayan a hacer una tontera! ¡Este es el señor gringo que viene a buscarnos! ¡Aquí me da cuenta! ¡Después le explico yo! ¡Me dice el representante de Goro Goro! ¡Oh, el representante! ¡Mister Carter! ¡Ya! ¡Lo estamos pasando bien! ¡Bien, bien! ¡Así es! ¡Usted de Ohio! ¡Ya sé, señor! ¿Qué tal, amigos? Es le ato presentarles a todos ustedes, al público presente, el mismo. ¡No sé por qué! Ahora me voy a dirigir a las personas que hablan inglés. Es importante para mí mostrar el show del único pajarito que baila, canta, recita y es muy desconocido. Con ustedes, Guru, Guru. ¡Abre, que es esa voz! 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 Es muy cómico. Es muy cómico. Los efectos especiales. ¿Qué pasa? La lluvia que cae mi anillo. Yo no vi la película. Mire cómo lo dejaron. Mire cómo lo dejaron. Perdóneme. No, no importarme. ¿Estás enojado? He encantado. El pajarito. ¿Está enojado? No. ¡Feliz! ¡Feliz! Yo quiero que... Pongámoslo aquí. A ver, a ver. ¿Dónde firme? ¡Liz! Qué pena no tener foto. Voy a viajar. Gracias, señor Harper. ¿Qué es? ¿Están contratados? ¿Contrato? Estamos unidos. ¿Y cuándo...? ¿Cuándo viajan? Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. ¿Y cuándo vengo yo? Bueno, usted quedarse en el zoológico para siempre. No volver más. El representante puede volver cuando quiera. O sea que yo no voy a volver a la cocina jamás. No. No, mi señor. No voy a volver a la cocina jamás. No voy a volver a la cocina jamás. No voy a volver a la cocina jamás. No voy a volver a ir. Ahora que aquí mismo. No voy a volver a ir ya. Yo mejor ir, mi señor. ¿Cómo ser casado? No. No, no sirve. No sirve casado. No sirve casado. No sirve? No sirve casado. ¿Qué bueno. No soy más representante. ¿No habiajado? ¿No habiajado? No, no, no sirve. ¿Qué crees que ella puede estar entusiasmado? ¿Puedo sugerir que escriban a Los Vegas? Y bueno ahí entonces ustedes poder contratarse para... ¡Eso! 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 Buena idea. Soy espectáculo. Le pido mil disculpas de verdad y perdone si le mandamos esto. Un cafecito le preparamos? ¡No! ¡Vay! ¡Vamos! ¡Que se quedan! ¡Que se quedan! ¡Yo primera vez que estoy contento de no viajar! Oye yo! El gringo quería que se quedara allá. Pero buena persona, caballero. Voy a hacer un nuevo garrillo, sí, señor. ¿Qué? ¡Ay, qué voy a hacer! Yo zapateo americano, yo puedo hacer... ¿Usted me enseña? ¡Acohechemos! ¡Venos! ¡Caqui, caqui, niño! ¡Aquí está, pues! ¡Los quedamos aquí! ¡Sí! ¡Ven aquí! El sábado nos encontramos a las... ¡Ejo! A las 3. ¡No vengo aquí! ¡¿Qué cae? ¡Un queso, ¿qué? ¡Un queso, ¿qué? ¡Un queso! ¡Chao, papi, papi, niño! ¿Qué haremos aquí? ¿Qué haremos aquí? Yo queríamos hacer algo artístico. ¡Pensemos al tío! ¿Puede hacer una... una figura en queso? ¡No! ¡Tiene que ser un show! ¡Un show! ¡Vamos! Yo por lo menos ya sé hablar inglés.